Vamos a comenzar justamente con información de último minuto, al hilo telefónico, el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, que como cada noche, este país suramericano entrega los resultados del balance de la comisión presidencial del COVID-19. Vicepresidente, feliz noche, lo escuchamos. Muy buenas noches, Barry. Un abrazo para ti y para todas las valientes y los valientes y dignos trabajadores de venezolana de televisión, que aún siendo como fue golpeada por la acción peligrosa de este virus COVID-19, no han abandonado su puesto de batalla, su puesto de combate diario por la verdad, por la dignidad, y para informar de manera oportuna y veraz al pueblo venezolano. Como bien acabas de decir, al haber concluido la reunión de la comisión presidencial para el control, prevención y combate contra la pandemia por COVID-19 en Venezuela, debemos reportar al día de hoy, día 141, del trabajo emprendido por el presidente Maduro y el gobierno bolivariano para detener, para contener la transmisión de este virus altamente peligroso, que han mantenido en vilo a la humanidad entera, estando como estamos, en esta semana 21, que corresponde, según el esquema, de 7 más 7, establecido para intercalar días de flexibilización con días de cuarentena radical, el día de hoy ha iniciado con un éxito apreciable la cuarentena radical en todo el territorio nacional. Al día de hoy, lunes 3 de agosto del año 2020, debemos reportar 477 nuevos casos de transmisión comunitaria y 71 casos de transmisión por con nacionales que han ingresado por la frontera con Colombia, con Brasil y de otros países, sobre todo de Sudamérica. Eso hace un total de 548 nuevos casos para la fecha de hoy, para el 3 de agosto, y al sumarle los casos de transmisión comunitaria para los casos importados, Venezuela llega hoy a el número de 20.754 casos en total. Decíamos que hay 477 casos de transmisión comunitaria y es importante resaltar que el 30% de estos 477 casos corresponden al Distrito Capital, es decir, 141 de los 477 casos corresponden al Distrito Capital, 92 corresponden al Estado Miranda, 78 corresponden al Estado Zulia, 54 al Estado Zulia, 54 al Estado Sucre, 27 al Estado La Guaira, 27 al Estado Táquera, 18 al Estado Anzuategui, 16 al Estado Monaga, 8 al Estado Lara, 8 al Estado Lara, 7 al Estado Nueva Esparta, 4 al Estado Apure, 4 al Estado Huarico y 1 al Estado Mérida. De los 71 casos importados, como se ha convertido ya en un hecho cotidiano que se repite a diario, la gran mayoría proviene de Colombia, 64 provienen de Colombia, que ingresaron por nuestras fronteras con Zulia, Apure y Táchira, y 6 provienen de Ecuador y 1 proviene de Perú. En cuanto a la situación actual, debemos decir, como un número importante, puesto que habla de los resultados en el combate contra el COVID-19, que del total de 20.754 casos diagnosticados hasta el día de hoy, 11.622, es decir, el 56%, ya se encuentran plenamente recuperados. Es decir, son pacientes que se han mantenido asintomáticos por un periodo de tiempo de entre 5 y 10 días, y que además se les revisó la prueba correspondiente, resultando ella negativa. El resto de los pacientes se consideran casos activos, 8.952 casos activos, de los cuales el 98% de estos 8.952 casos activos se encuentran atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud de Venezuela. Lamentablemente, al día de hoy, debemos reportar que 6 compatriotas han fallecido en su propia lucha por la salud y contra el COVID-19. Son 6 personas que resultaron infectadas, teniendo también algunos elementos de comorbilidad. Una es una señora del estado táctil, con 69 años de edad, con antecedentes de diabetes y de pertención arterial. Se consultó desde el 27 de julio, por presentar fiebre, malestar, tos. En cuanto consultó a un centro público de salud, se hizo el diagnóstico ya de insuficiencia respiratoria grave y una neumonía bilateral por COVID. Fue ingresada de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero con una mala evolución, que lo condujo a un paro cardiorespiratorio irreversible, falleciendo en horas de la madrugada de ayer. El segundo caso es un señor del estado Carabobo, relativamente joven, de 59 años de edad. Se encontraba en Ecuador e ingresó a Venezuela por un paso irregular, por una trocha desde Colombia, por Táchira. Inició síntomas el 20 de julio, fiebre, tos, dificultad respiratoria. Fue a un hospital en San Cristóbal e inmediatamente se le hizo el diagnóstico. La evolución fue torpida, la evolución fue mala y lamentablemente, aun cuando fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció en horas de la noche del día de ayer. El tercer caso de los fallecidos de hoy es un señor de 73 años de edad, también del estado Táchira, del municipio de San Cristóbal. Era un docente universitario y vivía en un sector donde había varios casos positivos para COVID-19. Empezó a presentar síntomas el 25 de julio, malestar general, fiebre, tos. Fue a consulta el 31 de julio y fue diagnosticado ya con la neumonía bilateral típica que aparece en los pacientes con COVID-19. Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos y en el traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos hizo un paro cardio respiratorio irreversible. La cuarta compatriota fallecida es una señora de 69 años de edad, habitante del municipio Baruta, del estado Miranda. Ella es una persona que tenía antecedentes de hipertensión arterial y asmática. El 15 de julio presentó viabilidad general, diarrea, luego pérdida de olfato, pérdida del gusto, dificultad para respirar. El 20 de julio fue ingresada ya con el diagnóstico o la sospecha firme de infección por COVID-19 y neumonía bilateral. Luego se realizó una prueba molecular PCR que confirmó el diagnóstico. La evolución fue mala. El 23 de julio fue ingresada a Cuidados Intensivos y se conectó a Ventilación Mecánica y hubo un deterioro progresivo y acelerado de sus funciones respiratorias que lamentablemente la condujeron a la muerte. El quinto caso es una señora del estado Mérida, de 57 años de edad, que por su profesión era enfermera. Se mantuvo en contacto directo con pacientes COVID-19 positivos. Ella misma tenía hábitos sabáticos severos y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Consultó a un centro centinero el 5 de julio porque estaba presentando fiebre, malestares, dolores articulares, tos, y luego a eso se instaló una dificultad respiratoria creciente. Luego fue ingresada a un hospital centinera porque su cuadro se agravó desde el sitio en el que fue trasladada a un hospital centinera e ingresa a ese hospital centinera en malas condiciones generales. Hubo un progresivo deterioro de sus funciones respiratorias y lamentablemente falleció. El sexto caso es un señor de 76 años de edad, del estado de Nueva Esparta, del municipio de Mariño, del sector Conejero. Había sido contacto de un caso positivo en su zona de residencia. Y tenía además como comorbilidad una enfermedad cerebrovascular reciente, problemas de hipertensión arterial. El 12 de julio empezó a presentar fiebre, tos, dolor lumbar y fue ingresado el 18 de julio porque se deterioró su función respiratoria. Se realizó TAC de TORAN y se evidenció el infiltrado típico, la neumonía bilateral típica de la infección por COVID-19 cuando se encuentra en la llamada fase neumónica. Lamentablemente, este señor tuvo una mala evolución que lo condujo a la muerte en horas de la noche mientras estuvo conectado a ventilación mecánica en una unidad de trabajo intensivo el día de ayer. Le damos un abrazo de solidaridad, un abrazo de condolencia y de pésame sincero a todos los familiares, a los vecinos, a los amigos de estos venezolanos que fallecieron lamentablemente en la lucha contra el COVID-19. Queríamos insistir que en Venezuela, de los 20.754 casos hasta ahora diagnosticados, el 80%, casi el 80% del total de infectados son menores de por enfermedad. Es una enfermedad que afecta sobre todo a menores de edad, que afecta sobre todo a personas jóvenes, muchos de ellos asintomáticos, lo que hace mucho más difícil el diagnóstico. Y estas personas jóvenes asintomáticas, infectadas, que creen que la primera no lo va a afectar, probablemente transcurran en la enfermedad sin tener mayores síntomas, pero es posible que tengan a la mamá, a la abuela, al abuelo, al papá, que sean personas ya mayores de edad o que tengan algún tipo de enfermedad y, sin saberlo, los contagios de COVID-19 con consecuencias impredecibles y muchas veces peligrosas. En cuanto a la distribución por sexo, el 60% del total de pacientes, tal cual como aparece en la serie a nivel mundial, son del sexo masculino y el 40% son del sexo femenino. Como les decía antes, en Venezuela casi el 80%, más del 80%, 7,115 pacientes en los que se encuentran actualmente activos, están totalmente sin síntomas. Y en 1,679 tienen algún tipo de problema respiratorio leve. 118 tienen un problema respiratorio un poco más comprometido y 40 tienen una severidad de síntomas respiratorios que obligan a tenerlos en cuidados intensivos sometidos a auxiliados por ventilación mecánica. Debemos reportar también que hasta el día de hoy Venezuela ha realizado para el diagnóstico de COVID-19 1.554.624 pruebas, lo que representa una proporción de 51.821 pruebas por millón de habitantes. Insistimos en esta semana de Conexión Radical, que se respete a la Conexión Radical. Mientras más disciplinados y más solidarios seamos en cuidar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, no saliendo, cuidas a tu comunidad y sobre todo cuidas a tu familia. Mientras más disciplinados y solidarios seamos, pues más efectividad tendremos en esta lucha contra el COVID-19. Venezuela presenta cifras de total de casos bajas respecto a todos los demás países de este continente, presenta cifras de recuperados mucho más altas de las que presentan muchos otros países de este continente, presenta una de las cifras de letalidad más baja del mundo, y eso es precisamente por todas las medidas que se han tomado para cuidar a todas las personas, para cuidar a los pacientes, sean ellos asintomáticos, sean ellos con síntomas leves, moderados o severos. Así que es muy importante que ustedes nos ayuden a cuidarlos con la mejor herramienta, o las dos mejores herramientas que se han demostrado ya científicamente y así ha estado publicado en muchas revistas y en muchas revisiones a nivel internacional. Las dos grandes medidas son la cuarentena radical y el uso masivo y permanente de la mascarilla del tapabocas. Te mando un abrazo, Barry, un abrazo a todas y a todos, a los coordinadores, a los directores, a los técnicos, los luministas, los camarógrafos, a todas y a todos quienes hacen vida y hacen vivir al mejor canal de televisión de Venezuela, venezolana de televisión. Un abrazo.